¿Cómo obtener pollos de la raza Legol? La famosa gringa, la que pone los huevos blancos. Es fácil de obtener, solamente tiene que comprar gallina vieja de descarte. Esas gallinas, ellas siguen poniendo, las sacan porque ponen poco, pero se puede sacar cría de ella. Solo hay que ponerle un gallo. Yo en este caso le puse ese gallo que está allá y voy a hacer un cruce. Luego los pollitos que nazcan de esta, lo voy a encatar con una gallina de esa misma. Para obtener la raza más pura, ya que no tengo un macho Legol. Así se obtiene de esta gallina, ya que esa gallina es una excelente ponedora y tiene un consumo mínimo. Gasta poco para mantenerla. Una gallina tranquila, excelente, con una cresta bien grande, más grande que la de un gallo normal, común. Y así vamos, empecé con este proyecto, compré esas cuatro gallinas Legol, para encatarla con ese gallo que está ahí. Así que vamos a ver cómo nos va. Ellas están poniendo todos los días. Vamos a coger los huevos y lo vamos a incubar para así obtener los pollitos un cruce. Luego de ese cruce vamos a encatarla con ellas mismas para obtener la raza pura. También los pollitos lo pueden obtener de esos pollitos de colores que cambian por hierro viejo en la guagua anunciadora. Que lo venden en la veterinaria a 10 pesos. Y de esos mismos puede obtener el macho. Pero yo decidí hacerlo de esta manera para ver qué resultado obtendré. Tenía la curiosidad de saber si un cruce de este gallo con esta gallina, si las hembras, ponería un huevo blanco o de color crema. Tengo esa duda y haré ese cruce a ver qué pasa. Una gallina totalmente tranquila. Come poco, saludable. Así que veremos el resultado de la raza Legor.